Abandonados es como se sienten habitantes de la colonia Jardines de Chitumal. Las lluvias han generado la proliferación de moscos y aunque han solicitado a la Secretaria de Salud en Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, se lleven a cabo acciones de fumigación y abatización, la respuesta ha sido nula. Está muy terrible, muy terrible y la verdad cada seis meses, cuatro meses llegan a fumigar y ya no regresan. Sabemos que no hay, bueno, dice el gobierno que no tiene recursos, pero estamos muy abandonados. El presidente de la organización de colonos, Julio César Mendiburos, resaltó que la preocupación de los habitantes de esta unidad habitacional es que alguno de sus familiares resulte afectado del virus del dengue, zika o chingungunya, enfermedades que transmiten los mosquitos. Por la parte de los muchachos que están de la secundaria, que es un monte muy grande, pues menos, por eso tenemos tanto mosco. Claro que después no sirve de pulmón, pero está muy abandonado porque no lo limpian, no es que quiten las matas, sino simplemente limpien abajo. Pero está muy abandonado, basura y todo. Las quejas en las colonias han sido diversas y las autoridades de salud han justificado la falta de fumigación, aduciendo que este método no previene la proliferación de mosquitos y que están priorizando las áreas donde han tenido casos sospechosos y con mayor incidencia de dengue. El afectado señaló que la colonia Jardines de Chetumal es considerada una zona propensa para la proliferación de moscos y criaderos de los mismos, sin embargo, aseguran que aún no envían a vectores a nebulizar. Para Notivisión Rosy Dorado.